Paul Castillo, Blue Band, que mañana van a estar presentando su nuevo disco en The Cover Club. Así que pasaron por aquí, por allá y van a tocar algunos de los clubes. Muy buenas noches, amigos. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a hacer un par de estándares. Venimos desde muy lejos, 700 kilómetros de Córdoba. Si les gusta lo que viene esta noche, están invitadísimos mañana a las 19 horas en el cover que presentamos nuestro tercer disco. Somos de Córdoba, hacemos un poco de blues. Vamos con un tema del señor, Sonny Boy Williamson. Segundo. ¡Heavy! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!